Pregunto a vos primero, ¿te acordás cuál fue tu libro favorito, el que te marcó lectura? Pinocho, de chiquito, de muy chiquito, Pinocho Ah, mirá, ¿estuvo primero el libro y después la película? No, pará, 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 pará La película de Disney empezando es de la década del 40 O sea que no es que... Sí, pero existe primero la historia Ah, y después el libro Está creada en el 1700, no sé cuánto, en Florencia Sí Sí, de hecho si vas a Florencia, en todos lados te venden Pinochos Ah, mirá Claro, tenés Pinocho por todos lados Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 Todos los números, chicos, no está bien Es así de esta Así que fue Pinocho Claro Mirá Primero nace el cuento y después Disney lo toma y hace la peli Claro, bueno, como pasa con... Pero me encantó Pinocho, era muy chiquito, chicos, no había mucho cuento Pero te marcó, mirá como te marcó que hoy yo te pregunto y lo traes acá y lo compartís Y miento automáticamente Ajá, bueno, me gustaría que nos cuenten también, ¿no? No me crees en la nariz No, no te crees en la nariz Es mentira ¿Quién dice? Es mentira Es mentira Es mentira No me marcó, pero fue como el libro que yo dije, wow, necesito seguir leyendo y saber todo lo que pasa Mirá todo lo que se puede llegar a hacer en esta vida, dijiste vos ¿Lo trajiste vos o no lo traje yo? No, no, pero bueno, yo soy sincera, comparto, sí, me encantó La cara de entrevistar no lo puede creer Me pareció como re loco que en un libro una escritora plasmara tantas cosas y era como que... ¿Me gustó? No te estoy hablando del libro de infancia, estoy preguntando el libro que te marcó cualquiera A lo mejor leíste uno ayer y habías leído un montón en tu pasado, pero te marcó el que leíste ayer, ¿entendés? Si no, como el libro que más te marcó Pinocho y 50 sombras, o sea, algo está mal acá Habla de mi inocencia No, no digo nada más ¿Y yo qué digo? No, 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 yo no dije nada No, no, está bien, vamos a ir Me encanta ¿Sabes qué me gusta mucho? ¿Qué? La magia A mí también ¿Te gusta la magia? Un montón Por eso me encanta Harry Potter Uy, soy fan de Harry Potter ¿Sos fan de Harry Potter? Escuchá, la música ya es de traslada, ¿no? A la película Soy fan ¿Querés presentarla vos? ¿Querés que la presente yo? A nuestra invitada, porque ella estuvo hasta en el estreno de Harry Potter ¿En el literal? Literal No lo sacaba de decir Tiene el autógrafo de Hermione ¿Viste cómo le dice a los españoles? ¿Cómo? No, no me va a salir, chico ¿Pero para qué lo dice el señor? ¿Cómo le dice? Hermione Hermione Hermione, mira Claro Bueno, ya habló Así que le vamos a dar vida La vamos a presentar a María Nahir Saúba Ella es profesora universitaria en lenguaje y literatura Licenciada en lingüística Trabaja en San Buenaventura Y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uncuyo ¿Cómo estás? Buenas tardes Muchas gracias por invitarme hoy acá Bueno, estoy muy bien y muy contenta porque me han llamado a hablar de uno de mis temas preferidos Que es Harry Potter Bueno, y otro La literatura Bueno, ¿por qué traemos a Harry Potter acá, no? Porque el 26 de junio, hace 25 años atrás Se presentaba por primera vez el libro de lo que pasó a ser después la película de Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling J.K. Rowling Le costó muchísimo a ella imprimir, hacer publicar el libro Porque no querían publicar a una autora mujer Muchas veces ni siquiera le recibían el libro para leerlo Esto no solamente le ha pasado a ella Le ha pasado a muchísimas escritoras en el medio Entonces ella, cuando recién le aceptan su libro Plumsbury, que es la que publica su libro Le va a decir, bueno, pero vamos a hacerlo con iniciales Porque si ven que el nombre es de mujer, nadie lo va a leer Ah, de ahí viene J.K. Rowling Sí, sí, así es fuerte Yo pensé que ella se llamaba así porque le gustaba que le dijeran de esa manera No, no, por eso la obligan en su momento a poner sus iniciales Y ahora es un sello de ella Su nombre es Joan Rowling La K es por su abuela Kathleen Que ella era muy apegada a su abuela Así que por ahí viene la K También la historia de ella es un poco de cuento, ¿no? Porque si mal no he escuchado la historia Ella escribió el primer libro sin tener un centavo en el bolsillo Y hoy es una de las mujeres más ricas de Inglaterra De hecho tiene más dinero que la reina de Inglaterra Exacto, no solamente tuvo una vida de cuentos Sino que también vivió en un lugar de cuentos Y alguna vez tiene la oportunidad de ir a Edimburgo Que es donde ella escribe Hay un colegio muy parecido en el que ella se inspira para hacer Hogwarts Que está frente al cementerio Justamente el lugar de donde toma muchos de los nombres Como Tom Riddle, que es Voldemort O McGonagall Son nombres que saca de las tumbas Y ese lugar, uno ya estando en Edimburgo con los bosques Uno entiende de dónde va tomando algunos elementos ella Y sí, su niñez fue muy dura porque muere su mamá de cáncer Por eso ella tiene una asociación hoy en día Para ayudar a las personas con cáncer Y bueno, a partir de muchos procesos Después cuando crece Tuvo una separación Está viviendo en Portugal Ella se separa, se va con su hija Vuelve a Edimburgo Entonces en la bancarrota Sin trabajo Sin una madre que la pueda acompañar Tal vez en estas circunstancias Se larga a los cafés A escribir una historia Que había pensado, se dice de manera romántica Que en un viaje Ah, mirá Así que bueno, esa es la historia Qué loco, ¿no? El detrás Y yo me pregunto, ¿no? Como mamá y seguramente tantos Viéndonos con chicos, chiquitos en la familia Y que dicen Qué lindo que hablen así de la literatura Que les encanta leer Que compartan una experiencia ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos Tengan el hábito de la lectura? Hoy en día donde las redes sociales Han avanzado un montón Lo que es el libro, ¿no? O leer El libro también Ha desaparecido con las nuevas plataformas Bueno, primero que nada Los libros siempre O cualquier hábito Comienza en la casa Uno siempre Va a imitar a sus padres En cierta manera Entonces si los padres leen Los chicos van a leer Si en la casa hay libros Los chicos van a leer Mis papás Mi papá, mi mamá Han sido muy lectores Y yo en la siesta Incluso agarraba libros Que yo sabía que no podía leer Bueno, también lo hacía Así que si hubiese estado Las 50 sombras Tal vez la hubiese leído Lo reconozco Entonces yo leía todo Bueno, eso te llevó a tu carrera Claro, eso Mi tío también Que me leía Leerle a los niños Es muy importante Por ejemplo Lo que hacía mi tío Era tomar un libro De la biblioteca Me hacía visitar la biblioteca A veces Entonces otro tip Es llevar a los niños A las bibliotecas Que elijan Qué libro les gusta Y después Me leía una parte Y se iba a su casa Entonces yo me quedaba Como, ¿y qué pasa con el libro? Y llegaba en cierto punto A querer que me compraran el libro O esperar ansiosa Que me leyeran la segunda parte Ya después Empecé a leer mis propios libros Entonces esa es otra Leer Que los chicos tengan contactos Llevarlos a las bibliotecas Y comprar libros Desde chiquitos Qué bueno esto que decís El que tu tío te leía Un capítulo del libro Y esperaba Y que a vos también te genere Esa curiosidad O que en tu cabeza Ya empieces a imaginar Qué es lo que podía pasar Me parece re importante Y capaz que Que haya momentitos, ¿no? Elegir Como tener una rutina Con los chicos Por ejemplo El ir a dormir Capaz que si le demos un cuento Hasta su sueño Es distinto Empiezan a soñar cosas lindas No sé Como que me imagino Que puede ser de otra forma O no Sus dibujos Sus juegos Son diferentes Porque Por ejemplo Uno cuando escucha una historia Después quiere jugar Como algo parecido Si no se te leyó Una historia de una isla De pronto querés Que todo ocurra en una isla El próximo juego Ya sos un pirata Claro Sí, entonces Eso también va ampliando La imaginación de los chicos El cine viene muy cocinado Digo, para los chicos ¿No? Sí Digo, no tienen Mucho desarrollo La imaginación Porque viene todo tan armado Y que no te hace falta Pensar demasiado Sí El libro Es diferente Porque el libro Te va Haciendo que veas A través de las palabras Que vas leyendo Exacto Sí, los chicos El problema que están teniendo Hoy en día Es que están leyendo textos Muy cortos en internet Entonces Primero Son acotadas Los tipos de oraciones Que comprenden fácilmente Entonces Ayuda a que los chicos lean Para ir mejorando el vocabulario Y también Esto de las imágenes Que acortan O limitan La imaginación Me ha pasado Que muchos chicos Me dicen Profe No podemos Leer el libro Hasta que no veamos Algo de la película No, no Esperen Traten ustedes De imaginar Es posible Y de hecho Imaginar cosas Que no existen Lo va a hacer Que el día de mañana Ustedes por ejemplo Creen una máquina nueva Que no existe hoy en día Si quieren ser ingenieros Por ejemplo Tienen que ver cosas Donde no las hay Con la mente Claro Es que la imaginación El poder imaginar Y hacer que los chicos Imaginen Como decís vos Los lleva el día de mañana A poder crear un montón de cosas Y vuelvo a traer El tema de Harry Potter Porque si bien Empezó primero el libro Que después Causó tanto furor En la gente Que se los vio Con la posibilidad De poder hacer la película Pero para los que leían El libro Como en tu caso también Vos imaginabas Cómo era el mundo Harry Potter Cómo era Harry Potter Hermione Y Ron Los amigos Que eso lo permitía Hacer tu imaginación Y capaz que después Veías la película Y no era nada Que ver a tu mundo Pero era tu mundo De Harry Potter Exacto Eso pasa con todos los libros Y con Harry Potter Que si no han leído Perdón Si no han visto las películas No las vean Primero lean el libro Recién me decías ¿Voy a decir que es superior El libro a la película? Siempre 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 es superior El libro a la película Hay detalles Me ha pasado que no Aventuras Me parecía como una copia A 100 años de soledad Ah mirá Bueno a mí me pasó Con 50 sombras también Que nada que ver Lo que era el libro A lo que fue la película La película la materializaron La película la materializaron Fue como otra cosa Pero nada que ver Pero también porque Era la imaginación Y lo que uno creaba Capaz que lo que yo Pensaba de la película Lo que vos pensabas No era lo mismo No era lo mismo Claro Si con respecto a la casa De los espíritus Y por ahí 100 años de soledad Es inevitable La intertextualidad O por ahí copiar Ciertas formas de narrar De los escritores Que uno admira Entonces probablemente Allende Y otros escritores De la época Hayan tomado A Gabriel García Márquez Como un modelo Y uno casi que Sin querer lo termina imitando Claro Entonces en ese sentido Puede ser Pero no por eso Va a ser menor La obra literaria Que el libro Que la película Hay que compararlo Con su propia película Y la verdad Que ese libro Con la película Siempre le van a faltar detalles Siempre la imaginación De uno Siempre va más lejos Que la pantalla O que lo que un director Puede representar En una hora y media ¿Existe literatura infantil A nivel de Harry Potter Actual? Hoy en día Sí Hay literatura Todo el tiempo Que está saliendo Hay escritores argentinos Muy buenos Está Sergio Aguirre Hay otros libros Que se han vendido Muchísimos Y sagas Que a los chicos Les fascinan Como Percy Jackson Ajá Eso también Hay película también De Percy Jackson ¿No? Hay película Hay película Hay película Pero no todas El Principito También Que es el Principito Que tuvo su película Lo que pasa es El Principito Lo lees a los 80 años Y lo interpretas De una manera distinta Que a los 20 A los 30 A los 40 El Principito Es un libro Maravilloso Y es así de chiquitito Pero viste Que se ha ido adaptando Versiones del Principito También acorde A la edad de cada uno ¿Viste? Sí, sí Y además hay como Ya el Principito Ya es un fenómeno Hasta de diseño Hay remeras del Principito Tazas del Principito Porque a todo el mundo A distintas edades Que uno lo lea Lo va marcando Y es como algo Que te enternece Y te hace acordar De esa inocencia Y hasta el juego De la estética Porque hasta Cerati Lo utilizó Cuando se lanzó Como solista Toda su estética De Cerati sinfónico Era la del Principito Sí, incluso metáforas En distintas canciones De escritores Retoman por ahí La figura del Principito De él ir De planeta en planeta De buscar O proteger una flor O algo especial Que uno ama Perdón, Harry Potter Era tal la fiebre En un momento Que hasta en el diablo Viste a la moda Sí Lo utiliza Los hijos Porque, claro Los hijos de Miranda Presley Que es la mala De la película Digamos Es la moda La obliga A conseguir el nuevo libro De Harry Potter A su secretaria Y la secretaria le dice Todavía no sale Y le dice justamente Ese es tu desafío Anda a buscarlo El fanatismo Traeme el original Sí, me acuerdo Ahora hace mucho Que no hay un boom Editorial de ese estilo Claro Estar esperando A eso me refería un poco Con respecto a la literatura infantil Cuando yo tuve la suerte De leer Harry Potter En el momento De que se iba publicando Yo leía a los 11 años Justamente la de Harry Potter Cuando va a la escuela Mira, y eras chiquita Para lo que era el libro ¿No? El primero lo leíste a los 11 Sí Sí, sí El primero lo leía a los 11 Justo antes de que saliera la película Y después me acuerdo que estaba hasta el libro 4 Y ya cuando teníamos que esperar que saliera el 5 Primero salía en inglés Yo aprendí inglés Mirá Porque dije yo no me voy a quedar sin leer los libros Entonces aprendí inglés Ah, no lo puedo creer En parte sola En parte con la escuela Yo pedía los cassettes y todo Así yo Trataba de conseguirlo En internet Buscaba Y bueno Siempre encontraba una versión pirata Que nunca era Pero igual eran historias muy bonitas Que otros inventaban Para, pero igual Se me hace que eras un poco La sabionda de la escuela Del curso o no Eso se lo dejo La que más sabía La que más leía La que más Se lo dejo al criterio de mis compañeros Se lo dejo al criterio de mis compañeros La diferencia entre sabionda e insoportable Es una línea muy finita Y siempre la crucé No, porque viste Siempre iba y volvía En psicología social Siempre hay alguien ¿No? Con una característica Y ahí te veo como la traga Del grupo ¿No? Viste que la chica dice Ella es la traga Él es el que nunca estudia Pero por suerte era un grupo Éramos bastante Que nos gustaba hacer esta clase de cosas Ah, me gusta eso Así que ya no era uno o dos Y ahora también Eran varios Los chicos ahora son como grupos De chicos que se interesan por cosas Recién dijiste la palabra inventar Y no puedo parar de pensar Porque bueno Soy mamá, ¿no? El tema de llevar la literatura Y que los chicos tengan el hábito de leer Y tener un cuento, libro Que lo cuiden también No el cuidarlo Re importante también Pero me parece que es importante El poder inventar historia con nuestros hijos El famoso castillo por ahí Con el dragón y la princesa O lo que quieran decir También ayuda un montón A la imaginación Y el día de mañana ellos también A jugar con ellos Sí, por ejemplo De chiquitos Mis hermanos Por ejemplo Me hacían inventar una historia También mi papá Entonces empezaban Y tenía que usar los objetos de la historia Yo chiquita lo hacía Entonces yo decía Bueno, estaban los conductores Por ejemplo Y de pronto Empiezan a hablar de Harry Potter Y después, por ejemplo Y después, por ejemplo Se decían mis hermanos Yo tenía que continuar la historia Y entonces, por ejemplo Apareció un mago en escena Y yo tenía que continuar Y así Entonces cada uno iba diciendo algo Y íbamos haciendo un cuento colectivo Entre todos Claro Antes eso lo hacía mi papá con ellos Y después, como son más grandes que yo Ellos también después lo repetían conmigo Claro, porque por ahí Les puede costar un poquito El tema de la concentración Por ahí la forma que Un papá o una mamá Que no saben Leer un libro Les puede causar aburrido por ahí O a los chicos no se entretienen Entonces si le encontramos la vuelta Y empezamos a incorporarlos Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el pájaro? Con la jirafa la historia? Contame vos en tu cabeza ¿Qué te imaginás? Me parece que lo podemos Atrapar un poquito más a los chicos Que por ahí sí se aburren De la forma tradicional de leer un libro Sí No solamente con las mismas historias Que es una técnica también De los profesores Es que los chicos Hagan los finales de las historias Pero también como padres Es empezar esto A decir Bueno, vamos a inventar una historia Yo empiezo Y va alguien caminando en el bosque Y se encontró con un lobo Y entonces ¿Y ahí qué pasa? Y ahí ayudarle al chico Que empieza a decir Bueno, el lobo lo perseguía ¿Y hasta dónde? Uy, perdón Pero acabas de dar un puntapié Muy interesante también De cuáles son, por ejemplo Los libros más tradicionales Que nos contaban de chiquitos Sí El patito feo Sí La caperucita roja Los tres chanchitos Que son libros que hoy Se siguen usando un montón Pero son libros difíciles Porque el patito feo Era el menos querido de la familia Porque era feo Horrible, claro Horrible Horrible la historia del patito feo La caperucita roja Y un lobo Se la comía el lobo Se la comía el lobo a la abuelita Y los tres chanchitos Estaba el lobo feroz Y entonces como que Bueno, pero tiene que haber Antagónicos siempre En la literatura Seguro Porque si no, no hay conflicto Sí, antes los cuentos infantiles Recordemos que antes La gente no estaba escolarizada O la mayoría de ellos no Entonces por ahí Estas cosas de cuidado social Que hoy se enseñan En la escuela De no hagas esto No hagas esto Por ahí antes No se tenía muy en claro Entonces los cuentos Que contaban los padres A los hijos Servía para que los niños No salieran solos En la siesta Para que no anduvieran solos En el bosque Era en parte una historia Y en parte una manera De darle un marco Para que tuvieran cuidado Con lo que podía llegar a pasar Claro, pero por ejemplo En el caso del patito feo Era bullying lo que le hacían Los hermanitos al patito Claro O sea, si vamos a traerlo ahora A lo que pasa Sí Sí Bueno De ahí salió hasta una novela Claro, eso es para que Haga una Una moraleja Para que los chicos vean Qué cosas se hacen Qué cosas no Que no Pero por ahí Han ido perdiendo Lo trágico Las historias con el tiempo Y también el mismo Disney Si ustedes se acuerdan Las historias que representaba La bruja por ahí Terminaba cayendo Por un precipicio Y hoy en día Eso no pasa Ahora se arregla Todo diplomáticamente En la mayoría de las historias Bueno, esto también Va perdiendo la violencia Porque va siendo Menos necesaria Para enmarcar a los chicos Ahora el marco Para los chicos Es otro Es el diálogo Es la convivencia Esta mamá, papá Y posiblemente los chicos Mirando delante de la pantalla ¿Qué libros les recomendás? Porque deben decir muchos Sí, mira La verdad nunca le compré Un libro al nene Más que los de la escuela Claro Nunca le compré un libro Para que se entretenga Depende de la edad Lo primero es que Los chicos elijan Sus propios libros Yo trato En la escuela De que los chicos Voten los libros Y los presenten Porque por ahí Una literatura impuesta Es como más difícil De que a uno Que a uno le guste Entonces Les recomiendo a los padres Llevar a los niños A las librerías Depende de la edad Que tengan Buscar la sección Ahí los van a ir guiando Y les van a decir Bueno Tienes cinco años Y probablemente Muchos colores Pocas oraciones cortitas Historias que a ellos les interesen Y ya después Cuando son más grandes Están los que son Los clásicos de la literatura Están los que son Los libros más vendidos Por ejemplo Cuando yo le decía Harry Potter Percy Jackson Eso para un adolescente Un preadolescente Es un libro Un libro muy interesante Y si no También los chicos Hoy en día Están leyendo mucho En Wattpad Que es Perdón Es una app O digamos Está en internet Es virtual Donde los chicos No Donde los chicos Suben historias Que ellos escriben Y otros los leen Entonces también Se están leyendo Entre ellos Y ahora Hay varias historias Que están siendo publicadas Incluso Tienen tanto éxito Que salen y se publican Como por ejemplo Boulevard Que es una historia Que los chicos Del año pasado Saludos a los chicos Del año pasado Y a los de este año Si no Les mando saludos Mis alumnos Me matan Así que saludos A todos mis alumnos Al San Buenaventura Y a los de la cuarta Brigada Aérea Y bueno Entonces Ellos propusieron Ese libro Y lo leyeron El problema con Wattpad Es que por ahí El lenguaje Es de niños O de adolescentes Que cometen errores En la lengua Entonces En tanto evolución Del lenguaje No sirve Pero en tanto contacto Con la literatura Es muy útil Porque ellos Se van animando A escribir A compartir Y a leerlo de otros A criticar A dar devoluciones Entonces eso Eso también sirve mucho Que bueno eso Me encantó Los cuentos son fundamentales En la vida de cualquiera Obvio Y voy a Perdón Te voy a sumar Uno más De alguien Que es muy nuestra Que es Liliana Bodoc Y no me voy a acordar Del nombre del libro Escribí un libro Que fue una recopilación De cuentos Que le contaba a su papá Y tiene que ver Con los colores ¿No? Y hay un juego Sucedió en colores Sucedió en colores Gracias Maravilloso libro De Liliana Bodoc Una mendocina Y no se lo tienen que perder Es hermoso Eso es para chicos Más chicos Ocho años Por ahí Si es recomendable Sucedió en colores Hay algunas obras de teatro Hay adaptaciones Que han hecho muchos artistas También les recomiendo Las obras de teatro Sobre Sucedió en colores También De Liliana Bodoc Ya que la traemos a colación Tuve también la suerte De conocerla Entrevistarla Su libro Sus libros De la saga De los confines También es una joya Latinoamericana Que sobre todo Para los adultos O los jóvenes mayores Que quieren internarse En un mundo parecido Al de Señor de los Anillos Obviamente con las distancias Les recomiendo La saga de los confines Depende de los gustos ¿No? Claro, total Pero lo importante Es leer Y crearnos el hábito Si no está creado De a poquito Ir incorporándolo Se me viene uno más A la cabeza todavía Nos mata la productora Nos está pidiendo Que cerremos hace rato Fabián Sevilla Que trabajó muchos años Acá en el En el multimedia En el diario Sí Tiene cuentos infantiles Para más chiquitos todavía Así que también Si lo buscan a Fabián Sevilla También van a encontrar Muy buena literatura Increíble Fabián Sevilla También tuve el placer De conocerlo Y entrevistarlo Sus cuentos son muy divertidos Para los chicos Y también Él cuando da talleres literarios Ayuda a que los chicos Tengan producciones Súper creativas Así que también Se encuentran un taller con él Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a usted Este es divino el tema Para también importantísimo El tema de la literatura Para la ortografía Por favor Nos ayuda un montón ¡Vamos! ¡Vamos!